Algunos de los músicos más famosos de nuestro país se reunían por una buena causa. El objetivo es recaudar fondos para el Banco de Alimentos y que los más necesitados puedan disfrutar de una cena de Navidad. Miles de personas quisieron colaborar y asistieron al Palacio de Vista Alegre de Madrid. Hombres G, Melendi, Efecto Pasillo y Leire, la cantante de la Oreja de Van Gogh, pusieron la música en una noche muy solidaria. Que vaya mejor el próximo año, que todo se solucione, que vaya la economía un poquito mejor y que esas familias que este año lo han pasado un poquito mal, que cada vez estén en una mejor posición. Bajo el título hecho con tus sueños, este concierto pone el punto y final a una campaña solidaria que ha dado nombre también a una canción, compuesta por el grupo Efecto Pasillo. Una manera de colaborar con los que más lo necesitan y también de disfrutar de buena música.